Son los Tons que es el Inazuma Eleven Go 2 Creo que es una de las mejores series que he hecho nunca Mucha gente me pidió que suba el Inazuma Eleven 2 Y el 3 que son los únicos que me quedan para el canal Pero realmente son juegos que son de la Game Boy Advance Y creo que ahora mismo no quiere ver prácticamente nadie Son juegos que son de la Game Boy Advance Son juegos que son de la Game Boy Advance Son juegos que son de la Game Boy Advance Son juegos que son de la Game Boy Advance Son juegos que son de la Game Boy Advance Yo soy un antisistema, yo rompo las reglas